Ymir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antinicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. Detrás es lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Big Cerdy, el cochinito del sabor. Ya ustedes saben, cuando vayan a solicitar en el mercado productos embutidos, jamones, pregunten por Big Cerdy, el del cochinito, el cochinito del sabor. De Optica Berlut, para que veas tú, tú y tú. Y de Sports Venezuela, punto com, los nuestros primeros. Como invitado, ya lo tenemos con nosotros acá. Y el fin de semana se produjo una decisión del tribunal que llevaba su caso de dejarlo en libertad por cumplimiento de la pena. Fue acusado de espionaje, etc. Y todo esto ocurrió en Petróleos de Venezuela, después de él haber formulado algunas denuncias de corrupción en la industria, que hoy precisamente mantienen abiertas esas denuncias. Se mantienen con mucha vigencia porque, bueno, sirvieron de base para la llamada Operación Caiga Quien Caiga. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Alfredo Chirino. Él y su compañera Arjeni Torrealba, pues, vivieron ese vía cruz y de estar detenidos y luego también condenados por delitos que, bueno, se les achacaron. Le damos la bienvenida a Alfredo y también nos acompaña en el estudio aquí de Vladimir Lacarda, nos acompaña el abogado Antonio Molina. Pero, bienvenido, Alfredo. Gracias por acompañarnos este rato. Vale, gracias a ti, Vladimir. Gracias a todos los que están bastante pendientes de esto, bastante pendientes de esta entrevista. Y primero, con agradecerle a todo el colectivo venezolano que sumó para nuestra libertad, sin todo ese apoyo, sin toda esa demanda, no estuviéramos aquí hoy, no se hubiese podido dar esto, no hubiésemos podido estar hace dos años en nuestra casa. Hay infinidad de movimientos, organizaciones nacionales, internacionales, periodistas, que se sumaron a esta causa de la verdad y por eso tenemos esta victoria, esta victoria que podemos celebrar hoy. No los nombro a todos porque creo que necesitaríamos por lo menos una semana de programa, en agradecerle a todas las personas que se han sumado y que se sigan sumando. Pido disculpas por, transmito las palabras de Arjeni, te disculpas no poder estar acá, tenemos una actividad a las 10 de la mañana en el colectivo de trabajo Casa La Minca. Y bueno, está ella con su familia coordinando algunas cuestiones de esa actividad. Sin embargo, les envía saludos y abrazos con mucho amor a todos. Ahora, vamos a hablar un poco de tu caso. ¿Qué fue lo que ustedes denunciaron en PDVSA que provocó esa reacción de acusarlos de espionaje? Incluso, bueno, prácticamente todos los entes del Estado que tienen que ver con la investigación, pues, se pusieron de acuerdo o concordaron en que había una acción de espionaje de ustedes contra Venezuela o contra la industria, que revelaron información privilegiada. ¿Qué fue lo que ustedes denunciaron y por qué esa acusación, Alfredo? Bueno, mira, antes de entrar en ese detalle, hay algo que desde que se está puesta esta olla de corrupción hace apenas dos semanas, conversábamos todas las noches a Arjeni y yo antes de dormir y es algo que tengo que transmitirle acá al pueblo venezolano. O sea, a nosotros nos gustaría pedirle disculpas al pueblo venezolano por no habernos dado cuenta de que ante los entes que denunciamos eran cómplices de esas mafias. Y quizás de habernos dado cuenta, nuestras acciones hubiesen podido ser distintas. Quizás crear un frente de trabajadores que fuéramos en masa a denunciar y así evitar que las garras del verdugo cayeran sobre nosotros y nos encerraran en esos sótanos del inframundo. En verdad, creo que a nivel estratégico el haber creído en instituciones del Estado para llevar esas denuncias fue un error. Hoy lo veo así y por eso pido disculpas al pueblo venezolano. Si quizás hubiésemos tomado acciones de masa con los trabajadores, hubiésemos logrado evitar que hoy faltaran a la nación 20 o 30 mil millones de dólares. Ahora, en 2017, PDVSA siempre ha tenido altibajos y ha estado relacionada con temas de corrupción por lamentablemente algunos trabajadores. O sea, la masa trabajadora, la masa obrera de PDVSA es admirable. O sea, un trabajador que sin tener comida en su casa va a un campo petrolero sin las condiciones apropiadas, Vladimir, a dejar la vida allí por su pueblo, es un héroe. Es un héroe. Y voy a defender acá y donde sea a la masa trabajadora de PDVSA. Pero, lamentablemente, algunos dirigentes de la industria se aprovechan de esa masa trabajadora para enriquecerse. A partir de 2017 vino un punto de inflexión enorme en la industria. En un principio entendíamos que era por desconocimiento de quienes estaban colocando a dirigirla. Luego nos dimos cuenta que no solo era desconocimiento, sino que eran intereses tras de esto. Empezaron a crear un esquema desde 2017 de empresas de maletín con las que hacían contratos. Empresas de maletín que no cumplían con los requerimientos exigidos por la industria, por los procedimientos de la industria, y a ellos les daban contratos. ¿Qué pasa? Estas empresas de maletín que no tienen un sustento económico por detrás, por supuesto, comenzaban a fallar con los pagos. Al comenzar a fallar con los pagos, desde las posiciones que ocupábamos, Arjenis y yo, y un montón de trabajadores más y trabajadoras que muchos se fueron precisamente por temores y por todo esto, nos causaban a nivel operacional mucha dificultad. ¿Cuál era la responsabilidad de ustedes en PDVSA? En 2017 éramos líderes ya de operaciones de crudo, operaciones de suministro, esto es todo lo que tiene que ver con el manejo vía búsqueda del suministro del petróleo, y yo en operaciones de especialidades, especialidades contemplo otro tipo de hidrocarburos, contempla el gas, el asfalto, el coque, azufre, algunos derivados más, algunas naftas. Entonces, ¿qué nos ocasionaba en un principio el tema de esta empresa de maletín? En que a las empresas de maletín no pagaron, no cancelaron a PDVSA, nosotros apegados en estos procedimientos no podíamos cargar estos buques, pero al no poder cargar los buques, nuestro centro de almacenamiento se llenaba. Al llenarse nuestro centro de almacenamiento, eso afecta directamente a nuestra producción, pues no podemos dejar que un tanque se desborde, que unas esferas de gas a tope, una esfera de gas explota y fácil, muere una inmensa cantidad de personas. Nosotros comenzamos a elevar a todas las instancias de PDVSA el riesgo que estaba ocasionando el tema de estas empresas de maletín, y estos jefes lo que comenzaron a ordenarnos como salida era que cargáramos esos buques y que se fueran. Y nuestro procedimiento es muy claro, una empresa que no tiene... O sea, que salieran sin control prácticamente. Sí, que salieran sin haber pagado y que pagarán luego cuando tuvieran los fondos. Pero, o sea, nuestro procedimiento es claro cuando se trata de cierto tipo de empresas que no tienen esa garantía. ¿Y esas empresas estaban vinculadas a gerentes de PDVSA o a altos personales de PDVSA? Mira, decir que estaban vinculadas porque ellos firman como creadores de esas empresas, no. Ahora, eran empresas que entran burlando los sistemas de adjudicación de contratos en PDVSA. Entonces, eso... ¿Cómo se facilitaba eso? Mira, los sistemas que PDVSA manejan unos sistemas que blindan bastante ellos eran vulnerados. Eran vulnerados. Y también hay algo que viene muy... Se vino desarrollando y aumentando mucho estos últimos años, que fue la coacción. Allí un jefe de PDVSA, un vicepresidente, fácilmente le dice a un trabajador firme un contrato con tal empresa y si no te voto, o si no, ya sabes que te viene a buscar X o cual órgano de seguridad. Entonces, hay trabajadores que por temor lo hacen. ¿Eso pasaba en la gestión de Ramírez? ¿Pasó en la gestión de Quevedo? ¿Pasó en la gestión de Tarelo y Sammy? ¿Pasó en todas las gestiones de Logio del Pino, etcétera? Sí, sí, pasó. ¿En toda la gestión de Logio del Pino, etcétera? Pero hay un crecimiento. Yo entré en 2012 a la industria y ese tipo de órdenes de jefe se daban muy poco. Cuando llega un logio a PDVSA, nos colocan de vicepresidente de Congreso de Suministro a una figura que venía de Aragua. Y aquí creo que incluso la gerencia encargada de procedimientos de Congreso de Suministro que va a hacer, imagínate. Renunciaron todos porque ellos consideraban que desde la figura del vicepresidente no se cumplían ninguno de los procedimientos. Pero eso tiene otro fin. Ellos obligan a los trabajadores a que firmaran X contrato y a la hora de tener que mostrar justicia ante el país, esos trabajadores de la orden eran los que salían del miedo. Entonces, eso fue en aumento y, por supuesto, desde la parte operacional, pues no solo somos ardenes y yo, somos un montón de trabajadoras que se oponían a esto y que se dan firme esto apegados a nuestros procedimientos. Fuimos teniendo en controlazos con estas personas. Llegó un momento, a finales de 2017, que en todos los niveles a los que llevábamos esta denuncia, nosotros hacíamos tres reuniones a la semana, reuniones operacionales en las que participaban miembros de seguridad. Ahora pregunta, esa irregularidad ustedes la llegaron a denunciar a alto nivel de la industria, al presidente de PDVSA, por ejemplo. Directamente no, al presidente de PDVSA, pero es lo que te voy a contar. Nosotros hacemos tres reuniones a DCEI, que es la Dirección de Seguridad Integral de PDVSA. Dirección de Seguridad Integral de PDVSA es como la policía interna, es la encargada de elevar todo esto. Nosotros todas las semanas en las reuniones exponíamos tal persona está dando tal orden de que tal mujer se vaya sin pagar. Y los analistas de DCEI lo escribían y elevaban sus informes. Ahora, ¿qué pasaba más arriba con esos informes? No lo sabemos. Cuando nos dimos cuenta que no se hacía nada y que más bien estas acciones, estas órdenes iban en incremento y que era totalmente perjudicial para la industria, decidimos ir a ciertos entes del Estado. El tema interno, no me voy a extender mucho en eso porque tenemos un poco de tiempo a la entrevista, involucraba o logramos determinar un gran equipo que se conformó en PDVSA, determinamos que involucraba a personas de alto nivel, a nivel gubernamental. Y buscamos un enlace con altas figuras del Ministerio Público para realizar estas denuncias porque no queríamos dejarlas en una recepción para que se perdieran. ¿Cuál fue la conducta del Ministerio Público? El Ministerio Público nos recibió cinco veces. ¿En la gestión de Tarek Ullansá? Eso fue, sí, sí, en la gestión de Tarek Ullansá. Cinco veces. Ya la sexta vez que quisimos reunirnos no nos recibieron más. Eso fue a mediados de 2018. Allí dejamos de insistir con el Ministerio Público. ¿Qué nos impulsa a ir al Ministerio Público? Y esto es lo que le pedíamos perdón y le seguimos pidiendo perdón a la población venezolana de no habernos dado cuenta que en estas instituciones también hay complicidad con estas mafias. En 2017 nos dan lineamiento a los trabajadores. Allí en Comercio Suministro o nos asoman que PEDESA tenía que convertirse en más o menos lo que era la petrolera nigeriana. ¿Qué es la petrolera nigeriana? Solamente exportar crudo e importar los derivados. Venezuela tiene un sistema de refinación excelente. O sea, decir que compremos gasolina cuando más bien podemos ser exportadores de gasolina va contra todo el interés del país, contra todos los procedimientos de la industria, contra toda la formación petrolera que tenemos como trabajadores. Eso nos alertó tanto, tanto más incluso que lo de las empresas de Maletín que fue lo que nos terminó impulsando a ir al Ministerio Público. Nosotros le advertíamos al Ministerio Público ¿Logran hablar contra William Sapa en algún momento? No. No, sin embargo con quienes hablamos nos aseguraban que hacían canal con él y se lo hacían saber. No me consta, no me consta pero sí nos aseguraban que hacían canal con él. Pero en todo caso del Ministerio Público ustedes también fueron señalados por... Sí, sí. Es que hacia allá vamos. Por eso el pedir disculpas de no habernos dado cuenta que esos entes también hay cómplices de estas mafias. Fíjate, ellos planteaban, al plantear que seamos importadores, nosotros le decíamos al Ministerio Público que aproximadamente para el 2020 Venezuela iba a ser deficitario de diésel y gasolina. O sea, las plantas eléctricas de los hospitales funcionan con diésel. Imagínate que dependamos de qué otro país o de qué otra empresa nos traiga diésel en determinados momentos cuando nosotros podemos aquí producirlo. Entonces eso se traduce cuando te volteas al ala de refinación a una refinería sin inversión. Entonces fue un plan que... ¿Cuál es tu especialidad? Soy ingeniero electrónico, pero creo que ahora los últimos entre 2012 y 2020 me especialicé más fue en el tema de petrolero y marino. Claro, por tanto trabajo allí. Ahora fíjate, tú pides, has pedido disculpas varias veces, pero yo creo que más bien tú no tendrías por qué pedir disculpas porque supone que tú estás confiando en una institución que teóricamente debe funcionar, una institución, una PDVSA que debe funcionar, un Ministerio Público debe funcionar, un gobierno que debe funcionar y imagínate. Claro, en eso tienes toda la razón y allá aprovecho de tocar un punto. ¿Qué le dirías tú hoy al fiscal Tareguila Sá a propósito de tu caso al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al presidente Nicolás Maduro? ¿Qué le dirías tú hoy a estas tres cabezas, a estos tres, digamos, cabezas de poderes? Mira, a ellos no les digo nada. Creo que si están en esos cargos es porque tienen la capacidad de ejercerlo. Ahora, al pueblo venezolano sí le digo que tiene que llegar el momento en nuestra nación de hacer aquello que se llama la no repetición de daños, algo así lo llaman en términos de derechos humanos. O sea, se está evidenciando un tema de corrupción total y es un tema que es cíclico. Cada dos años se repite. Cada dos años figuras en las que confía el pueblo salen involucradas en temas de corrupción. Yo creo que hay que cambiar los métodos. Ahora, tú sabes libertad, tú sabes libertad por cumplimiento de condena. Es decir, el Estado sigue creyendo o sigue diciendo, sigue afirmando al mantener esta decisión que tú eres culpable y el Jenny es culpable también de espionaje. Claro, mira, no va a dar su brazo a trocer cuando desde la más alta figura representante del Estado hasta la más mínima nos señalaron públicamente. ¿Qué piensan hacer ustedes frente a eso? Es imposible. Todavía queda un camino de lucha. Esto es una victoria y desde el punto de vista jurídico pensamos establecer algunas acciones ya el abogado Antonio las explicará y venir a la abogada Ketis Sánchez también tienen sus vidas por allí de cómo avanzar. insisto y repito, no es un caso de Alfredo y Ardenis de que pidan perdón, no, yo creo que es un caso de toda la sociedad venezolana, Vladimir. Nosotros tenemos como país que exigir unos sistemas de contraloría no al Estado no a un representante del Estado que tienen que haberse involucrado pero tienen que darle la participación a los trabajadores a toda la población venezolana a las mujeres para que hagamos contraloría sin temor. ¿Por qué tantos trabajadores? Hay gente que juzga ¿cómo es que los trabajadores de PDSA no denunciaron la corrupción? ¿Cómo van a denunciar la corrupción si dos que la denunciaron en 2020 terminaron presos y torturados en la celda del 10? A ti te juzgamos. Mira, igual le voy a pedir perdón por algo. A mí me quemaron la cara, me reventaron las costillas a patadas y ¿sabes en qué pensaba yo en ese momento? Pensaba en todos los amigos con los que discutí diciendo que en este proceso ya la tortura se había acabado. A ellos les pido perdón acá porque fueron amistades que incluso hasta perdí por imponer mi creencia de que aquí la tortura se había acabado. Pero duré cuatro horas boca abajo recibiendo patadas y con un químico en la cara que me peló la cara y que adicional la juez me vio así el día que me presentaron y cuando le mostré todos los golpes me dijo que eso no importaba. Entonces, es un sistema de corruptos y de mafias que se han amparado en todos los entes del Estado. ¿Cómo se llama la jueza? La jueza de control se llamaba Carol Padilla. Se llama Carol Padilla. Ojo, en ese momento ella era la encargada de terrorismo y el encargado del otro tribunal de terrorismo era el juez Marquez. Marquez, que está preso ahora por corrupción. Mira, hay infinidad de casos llevados por estos dos jueces y tú eres un patrón. Los casos, la mayoría de los casos de personas que han denunciado en instituciones, en industria, trabajadores, son el primer delito que les colocan es terrorismo. ¿Por qué les colocan terrorismo? Para que caigan en estos dos tribunales. ¿Qué tienen? Simplemente cumplen órdenes estos dos jueces para ello. Mira, tenemos un caso Joana González, un año con boleta de descarcelación y no. Se han secuestrado. El caso lo llevó Marquez. Y ahí está la muchacha. ¿Sabe qué le dicen los representantes de penitenciaría? Que tenga calma. Calma y tiene un año secuestrada. La familia, si la familia viene a visitarla, el dinero que gasta en pasaje, entonces le dejan de darle comida al niño, pero está acusada de corrupción, imagínate. El caso de Eudigiró, por ejemplo. Mira, Eudigiró, Guillermo Sárraga. Guillermo Sárraga, para que vean todo lo que engloba esto. La desinversión en la refinería fue tal que se incendiaron, explotaron plantas, pero no se culpan a los trabajadores y les meten terrorismo. Dicen que fueron los trabajadores los que sabotearon. Hubo una noticia muy sonada por un estadounidense que se lanzó un misil a refinería de Caradón. Bueno, el estadounidense luego se había envuelto en un intercambio entre gobiernos de unos ciudadanos venezolanos que estaban en Estados Unidos y unos ciudadanos estadounidenses que estaban acá. Bueno, Guillermo Sárraga denuncia que no fue un misil y da toda la explicación técnica porque explota la planta. Preso por eso, por haber desmentido al exministro del petróleo en esa ocasión. Pero no solo Sárraga preso por eso, hay más de nueve detenidos en esa causa que luego que cambian a este estadounidense, el tribunal no ha sabido qué hacer con ellos, no los ha vuelto a llevar audiencia. Como el principal de la causa era el estadounidense, los demás quedaron en el aire pero el aire es Yare y el Inov. Ese es en el aire que queda. Mira, hay casos, Vladimir, que tocando lo de la tortura, que nosotros dos años tiene la denuncia de mi tortura en la defensoría del pueblo, que yo he cuestionado mucho de la defensoría porque realmente, bueno, yo fui fundador de la defensoría pero eso que creamos en el año 2002 no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy. Cuando mi familia fue a la defensoría del pueblo la atendieron, los atendieron, los atendieron muy bien pero cuando les dijeron que éramos detenidos yo dije sí, dijeron, uy no, más bien agradezcan que dejaron verles a sus familiares. Imagínate tú. Ahí nosotros no nos podemos meter. La defensoría del pueblo y voy más allá. Nosotros hace dos años hicimos la denuncia por tortura en el Antimedisterio Público. Dos años. Explicando claramente toda la tortura que se sometió en mi contra. Y el expediente sigue allí. No lo han movido. Ahora voy más allá. El año pasado murió un inspector del 6CPC en los calabozos y le dije sí, en Apur. Y la autóxica determinó que fue torturado. Yo pienso, si quizás hubiesen hecho caso a la denuncia por tortura de hace dos años y hubiesen investigado a estos cuerpos si hubiese podido evitar esa muerte, quizás sí. El caso del Capitán Arevalo. El caso del Capitán Arevalo se muere en un tribunal. O sea, ahí mira, yo insisto, no hay tiempo para hablar de tanto, pero quisiera aquí representar a los de un montón de trabajadoras, trabajadores de presos que han sido víctimas de este sistema judicial que es cómplice de estas mafias, de estas mafias que roban a la nación y que adicional tienen a un pueblo y una colectividad coaccionada a hacer denuncia. Yo veía, disculpa que no te dejes hablar, pero yo veía con bastante interés hace unos días una locución del presidente de la república en la que él le exige a varios funcionarios del estado que le entreguen unos informes sobre corrupción y sobre gestión de ciertas instituciones. Una solicitud muy coherente del presidente de la república. Pero el presidente de la república cierra diciendo no lo firmen, no le pongan nombre, que sea anónimo. Es público el video. Y yo decía, desde el mismo presidente está pidiendo que la denuncia no tenga nombre. O sea que él mismo, él sabe que quienes denuncian acá corren el riesgo de pasar por lo que tú puedes decir. De pasar por lo que nosotros pasamos. Mira, hablá de, nosotros celebramos mucho nuestra libertad y se la vamos a agradecer toda la vida a la población venezolana y a todos los, la colectividad internacional que se sumó. Pero nuestra libertad desde el sábado, para quienes y para mí, no es una libertad. Nosotros, ¿con qué seguridad salimos a la calle cuando sabemos lo que pueden hacernos? ¿Con qué seguridad salimos a la calle cuando fuimos expuestos al escarnio público? Y cualquier venezolano que crean lo que le dicen las instituciones del Estado puede atentar contra nosotros porque supuestamente somos espías de la CIA. Imagínate. Entonces, es una verdadera libertad la que se está obteniendo. Es una verdadera libertad la que obtienen los trabajadores que son criminalizados cuando ni siquiera pueden volver a sus sitios de trabajo como Reynay Álvarez que duró 11 años detenido por un asesinato que no cometió y hoy las empresas de Guayana no le quieren dar el reenganche. ¿Tú quieres regresar a PEDESA? ¿Regresar a PEDESA? Mira, hay una lucha contra la corrupción que aplaudo, que aplaudo. ¿Crees en ella? No aplaudo la violación del debido proceso que está llevando. No la aplaudo para nada y no debemos aplaudirla. Por más que alguien le haya hecho dano a este pueblo y que nos haya robado, no podemos pagarle con la misma moneda que ellos nos han pagado a nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser garantes del Estado de Derecho, garantes de nuestras leyes hasta que eso nos cambie el país. Ahora, ¿tú crees que esta lucha contra la corrupción es una lucha sincera? ¿O obedece una lucha entre poderes como dice aquí Gabriel Arias? Por ejemplo, él dice, esta lucha contra la corrupción no es tal. Yo creo que es una lucha de poderes, ladrones, son todos los líderes de esta pseudo-revolución, dice Gabriela Arias, dice ella. Bueno, es un punto de vista, ¿no? Mira, que si creo o no, y esa pregunta te la respondo con el volver a PDVSA. ¿Con qué ganas quisiéramos a Arjen y yo volver a PDVSA luego de esto? Y adicional, hay una lucha contra la corrupción y creo, creo en ella. Pero no está siendo contra todos los corruptos. Y si a mí hoy me dicen, Alfredo, ven, trabaja, Arjenis, ven, trabajemos para reconstruir esto, yo no me voy a ir a sentar al lado de los que sé que robaron y que probablemente van a seguir robando. ¿Siguen algunos corruptos en la directiva de PDVSA, por ejemplo, están allí? Mira, PDVSA, tenemos tres años sin estar en PDVSA, pero te puedo asegurar que todos los esquemas de control de PDVSA han sido destruidos. Y si eso se va a seguir fomentando, discúlpenme la frase, pero ni que baje Dios va a arreglar esto. O sea, tiene que haber una voluntad política total donde se involucran los trabajadores. O sea, no puede ser que un trabajador que levante un informe denunciando que hay que hacer un mantenimiento para algo, esconde el informe por el interés de traer una contratación en la que se va a meter una comisión de determinadas personas. No, nosotros tenemos que hacer un cambio no solo en la industria, es un cambio a nivel país, a nivel país, porque todas estas mafias se han inquietado de tal manera que han destruido todo lo que puede ser el funcionamiento del Estado. Aquí te pregunta Edgar 603, dice el señor García, no, no es el señor García, es el señor Chirino, pero bueno, habla de 2017, imagina cuánto dinero se ha perdido, pero por aquí te preguntan también que si sigues siendo chavista a pesar de por lo que viviste. Mira, yo crecí en una casa revolucionaria de izquierda. Tu papá fue militante de izquierda. Mis padres fueron militantes de izquierda, mi padre y mi madre, la educación de mi madre fue más allá de la libertad que nos daba de escoger siempre lo que nos ponía en las manos para leer o las opciones que nos ponía para leer era para que comparáramos una u otra cosa y bueno, eso creo que fue lo que logró que mis hermanas y yo nos formáramos como nos formamos. Cuando llega Chávez cuando el presidente Chávez, el comandante Chávez da el golpe, estaba en el 92, yo estaba aprendiendo a escribir y fue tal la emoción en mi casa y en mi círculo familiar y de amistades, los no sé cuántos tíos que tengo como el gato, o sea, todos esos combatientes guerrilleros de esa época nos acostumbraron a los hijos de que todos esos son hermanos, entonces por ende son nuestras tías y tíos. Fue tal la algarabí, la alegría que vi en ellos que lo primero que aprendí a escribir fue Chávez, imagínate, antes que mi nombre, me acuerdo que se lo mandamos escrito a Yare, sí me considero chavista, me considero chavista de ese ideal por el que el pueblo ¿El chavismo es lo mismo que el madurismo? No lo considero, creo que ni siquiera sé si existe un madurismo. ¿Pero este gobierno tú lo consideras que chavista? No, en acciones no, en acciones no. Ahora, el discurso es otra cosa, el Che Guevara hablaba de los que llevan la revolución en la boca para enriquecerse. Creo que aquí lamentablemente ha estado pasando, ojo, no digo que todas las personas están en el Estado, o sea, hay personas en el Estado que las generalizaciones son malas, que son buenas. Se puede decir que toda la gente buena está en la oposición y que toda la gente mala está en el gobierno. Ni se puede decir, como a mí me gusta decir, que toda la derecha está en la oposición y toda la izquierda está en el gobierno. Exacto, fíjate, dentro del Estado hay mucha gente, mucha gente convencida de que el camino es trabajar con nuestro pueblo. Incluso, muchos mostraron solidaridad con nuestro caso, solo que una solidaridad anónima por temores, que también es algo inaudito. Yo le decía a mis amigos, o sea, tú no muestras una solidaridad abierta con nosotros porque te da temor que el Estado al que apoyas tenga represalias contra ti, entonces eso hay que revisar. O sea, nuestro pueblo no puede tener temor del Estado, Vladimir, nuestro pueblo tiene que tener confianza en el Estado. O sea, no es posible que nosotros veamos un policía y nos dé miedo. Cuando más bien ver un policía significa tranquilidad. Debería ser en el papel. O sea, no es posible que nosotros que los hijos de personas con las que yo estuve preso cuando ven un militar se orinan porque esos militares sacaron a golpes a esas personas de sus casas. No, o sea, yo quisiera que esos hijos vean a un militar y le entreguen una flor y los aplaudan porque están poniendo su uniforme para defender la patria. Pero ellos no están viendo que están defendiendo la patria. Están viendo que están atacando a sus padres en su casa que era un señor que labraba la tierra como los campesinos que incluso luego van y lo matan con sicariato y meten preso a los sicarios pero no meten preso al testaferro que pagó el sicariato. ¿Qué piensas tú que quedó del sueño que animó la revolución bolivariana? Mira, hay la libertad nuestra más allá de que es una decisión del Estado viene empujada por una reserva moral inmensa de la población. Inmenso. O sea, todas las muestras de cariño que han recibido la familia de Ardenis, mis familiares, nuestros amigos, nosotros y la lucha, o sea, el que la gente pusiera el pecho por nosotros sabiendo lo que puedan hacerles por defender significa que hay una reserva moral enorme y eso creo que viene alimentado de todavía una semilla de que da la revolución bolivariana. Hay que cambiar un montón de cosas, cada proceso lleva fallas, pero tampoco podemos justificarnos en eso. Tenemos que ser vehementes en el buen accionar en la gestión. O sea, no podemos excusarnos toda la vida de que un proceso de cambio y construcción lleva fallas y por eso se nos fueron 20 mil millones de dólares o por eso se nos fueron 15 mil hace dos años o por eso se nos fueron o por eso nos mataron a 200 campesinos. No, no, o sea, es imposible que nos excusemos en eso porque si el camino de construcción y de transformación va a llevar una destrucción del pueblo para lograr un sueño que está a años de distancia en una construcción junto a nuestro pueblo entonces ¿para qué hacer? Mira, por aquí pregunta Wilmayra Yesenia Ríos Ríos Manuel Quevedo Osdrú Alchave Tarela Isame todos ignoraban cómo se manejaban los procedimientos de la empresa son responsables y deben responder por el daño que le hicieron al país es la opinión de Wilmayra. Mira, en el caso puntual de la corrupción ahora que explotó no es un secreto para nuestra población que hay un montón de canales que supervisan eso y por eso te digo a mí me dicen hoy vamos a sentarnos en PEDESA a reconstruirla y sin haber revisado esos canales que no están siendo revisados ahorita no mientras tanto sigue hablando mientras tanto bueno, aquí seguimos con Alfredo Chirino Adelaida Serpa mi muchacho un abrazo son ustedes ejemplos de dignidad firmeza y valentía los admiro los amo seguiremos en el comité familiar y amigos de trabajadores presos por la libertad de muchos inocentes dice por acá Adelaida Serpa a quien por cierto conozco vale, saludos Adelaida un abrazo bueno, bueno vamos a volvemos con Alejandro con Alfredo Chirino fíjate hay muchos otros comentarios dice por acá Alí Primera estuviera vivo lo vuelven a mandar abajo dice Francisco Riera y también cuentan por aquí alguien dice que Alcedo Mora fue desaparecido por las mismas denuncias o por cosas parecidas a las denuncias que ustedes hicieron bueno, fíjate Alcedo Mora hizo denuncias en Mérida por temas de tráfico de combustible y luego de un llamado a una reunión desapareció incluso los últimos mensajes él nombra un organismo de seguridad y ya le había comunicado a algunos amigos de su entorno que había unos órganos de seguridad del estado que estaban atrás él desapareció desde 2015 fíjate quisiera aclarar algunas cosas porque no no nos gusta poner etiquetas es chavista es madurista es opositor es mario corinista es lo que sea creo que se trata de que seamos venezolanos desde el ámbito y desde el color que te pongas de franela se trata de ser venezolano no es que voy a ser rojo para robar no es que voy a ser blanco para robar y ser pro gringo que también nos golpea porque ese es otro tema o sea que el pueblo venezolano está recibiendo una remitida desde fuera pero eso también nos toca ponernos un escudo para recibir los golpes desde adentro es algo inaudito creo que el tema de los colores no va a permitir que avancemos en un tema de contraloría social general de que los trabajadores desde sus puestos puedan hacer un tema de contraloría y el estado las escuche desde las comunidades lo hagan de que los campesinos desde sus territorios lo hagan entonces seguirnos catalogando de chavista de antichavista de madurista no a que los partidos políticos fijan posiciones excelentes es más debería haber una libertad de partidos políticos acá pero no lo satanizan entonces hubo partidos políticos esos que se solidarizaron normalmente el partido comunista por ejemplo pero entonces ahí lo tienen como que se pueden nacer al frente que son de las CIA porque han sido críticos y así un montón de partidos más todos los partidos y movimientos conglomerados alrededor de la PR ojo insisto pero también hay gente del PSU que apoyó esta lucha nuestra anónima que es a los que les hacemos ese llamado si apoyaste nuestra lucha anónima es porque tienes temor de los que están por encima es normal que tú sientas temor de tus líderes es normal que tú sientas temor del Estado cuando te sientes que deberías sentirte protegido por el Estado o sea si sentimos temor hoy entonces el camino no ha sido el correcto Daniel Álvarez pero cuando Chávez era presidente había corrupción PDVSA o no que opina de Rafael Ramírez y te pregunto le adiciono a esta pregunta la PDVSA de Rafael Ramírez era menos corrupta o más corrupta que la PDVSA de hoy mira cuando yo entré en 2012 a PDVSA sale en 2014 yo entré como pasante luego como analista y como analista detectábamos algunas tramas de corrupción no no sé si de esta magnitud porque como analista no teníamos acceso a estos grandes procesos que logramos tener ya luego como líderes y como gerentes cuando fuimos haciendo el desarrollo de carrera sin embargo este si no dudamos de todas las denuncias que hacen periodistas de investigación las denuncias que hacen trabajadores las denuncias que hace un montón de nuestra población tanto acá como fuera sobre la corrupción actual pudiéramos o sea porque no hará el beneficio de las dudas las que hacen también de esa de esa de esa gestión entonces aquí aquí hay algo este Vladimir que que no puede caer el Estado no puede pero que es la tapadera ah bueno el ministro saliente es amigo mío es de mi partido entonces yo no audito esa gestión yo no investigo esa gestión no yo siempre recuerdo Alfredo que el propio PSU impidió que se investigara en la Asamblea Nacional cuando ellos eran mayoría impidió que se investigara Ramírez la propia oposición pidió que investigara Ramírez y el gobierno y el gobierno la protegió allí el PSU es lo que digo mira hay un tema la camaradería y por eso hablo del tema de rojos de azules y de que nos hemos encargado de pintarnos tanto estos últimos años o sea ese tema de que de los colores y de camaradería no puede relacionarse en temas de gestión pública y en temas que corresponden directamente a los intereses de la nación porque entonces como Vladimir es mi amigo Vladimir tuvo una gestión en este cargo y yo voy a suplantarlo yo no investigo a Vladimir porque él es mi amigo no 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 es una gestión pública no es una gestión de amigos es una gestión a la que me debo a mi población a la población que está confiando en mí además de que ocupe ese cargo o que está confiando en las personas que eligió a través del voto y que está confiando en que a quien está colocando en los cargos es porque son de confianza para poder responder a los intereses de la nación entonces no puede no puede haber ese método entonces claro por eso es que quizás el partido de gobierno no quiere que investiguen pero al revés si quizás el PDV se hubiera estado alguien de un partido de oposición hubiesen sido toda la bandada opositora la que se hubiese opuesto a que lo investigara porque ok ahorita podemos apuntar a la corrupción roja pero la ponen de blanco y termina siendo la misma termina siendo la misma por eso insisto esto no puede ser un tema de agarra 20 40 60 presos y no atacar el sistema que está llevando a que eso se siga repitiendo no seguir dejando a un lado toda la Contraloría Social que pueda ser un abogado que pueda ser un periodista en su denuncia porque entonces si el periodista se denuncia está atacando al país o está atacando al Estado venezolano y atacar al Estado venezolano es debilitarlo ante los ataques bueno el periodismo también ha sido criminalizado lo sabemos ante los ataques extranjeros insisto nos tenemos que blindar ante los ataques extranjeros pero como le piden a nuestro pueblo que nos blindemos ante los ataques extranjeros cuando tenemos que blindarnos ante los ataques internos insisto cuando tenemos que salir a rasguñar el día a día y adicional tenemos que cuidarnos del policía que viene o del órgano de seguridad que está dentro de la institución porque si no le hago caso a la orden que me dieron desde arriba hubo ahí preso entonces hay un tema creo que moral y una reserva moral en el pueblo grandísimo ¿y qué lugar ocupa el miedo en ti al día de hoy? mira miedo siempre ha habido siempre el miedo creo que que va a estar dentro de nosotros y es una condición del ser humano miedo incluso desde antes de que fuéramos apresados ya sentíamos miedo recuerdo cuando tomamos la decisión de ir a fiscalía hubo temor hubo temor e incluso sentarnos entre los trabajadores que decidimos hacer esto quien iba a ser la cara visible y en aquel momento quizás yo por juventud y de al guía o mostrarme valiente ante mis compañeros de trabajo dije que bueno que iba a ser yo esa cara visible aún el miedo existe pero ¿sabes qué hace que podamos estar firmes y que incluso luego de una paliza que te den en los sótanos del vigesín te levantes y lo veas a la cara y puedas dormir esas noches con la conciencia tranquila toda la gente que nos ha apoyado y que sabe quiénes somos que sabe dónde y que sabemos que nos van a acompañar y que nos van a proteger más allá de cualquier intención que puedan tener bueno tú me dices que tienes un compromiso ya son las 9 y 40 tú tienes que irte según lo que tú me dices por mí nos quedamos más rastro pero yo no quiero que terminemos la entrevista sin que el abogado Antonio Molina acércate Antonio para que acércate un poco para que nos hables ahora un poco de los pasos que piensan dar ustedes desde el punto de vista jurídico objeto de bueno reivindicar tanto a a Chlochilino como a Arjenis Torrealba luego de esta denuncia es decir si ustedes siguen considerándose inocentes son inocentes si ustedes se consideran inocentes como lo declararon siempre ¿cómo hacer para bueno revertir el daño que se les ha hecho el daño moral? porque hay que ver que te condenen en tu país como espía como traidor a la patria prácticamente pues hay que ver lo que eso significa ¿no? o sea adelante bueno mira este sí 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 claro la decisión que tomó el sábado pasado el tribunal de ejecución de decretar la extinción de la pena de la pena de la pena hay que recordar que fue una sentencia condenatoria de cinco años de los cuales faltaban por cumplir dos entonces esto esta decisión de por sí viene es un reconocimiento muy escaso pero entre líneas entre líneas de que lo que se ha destapado en los últimos días este es un hecho ya público y notorio de que la sentencia condenatoria contra Alfredo y contra Jenny fue una retaliación por lo que hemos venido trillando desde un principio desde el 28 de febrero del año 2020 cuando se produjo la detención de todos los ciudadanos y en lo cual yo asumí la defensa de estos ciudadanos con la doctora Quete Sánchez porque desde un principio y en esto ha sido reiterativo desde un principio cuando yo leí el expediente este pudimos constatar de que allí había una prueba fundamental que era una un informe de la propia PDVSA de la propia policía de PDVSA que es la que se encarga de aperturar las investigaciones cuando se cometen delitos en PDVSA esa prueba determinaba la total inocencia de esta persona y que esa prueba la tenía el Ministerio Público con antelación a que se produjera la detención de estos ciudadanos y sin embargo aún con el conocimiento de esa prueba fundamental bueno vimos que el Ministerio Público salió y solicitó una orden de aprehensión contra el señor Alfredo y su esposa al genitorial bueno y yo estaba convencido de la total inocencia y era cuestión de transitarlo en el juicio público y como hemos venido hablando también en estos últimos días en el juicio público oral y público se determinó que los responsables del delito por el cual se estaban acusando estos dos ciudadanos que era haber entregado información clasificada confidencial de PDVSA a una potencia hostil al país como en Estados Unidos habían sido una persona distinta con nombre y apellido que era el señor Marco Roja y la señora Milta Quintero el primero Marco Roja vicepresidente de Comercio y suministro y el tanto Milta Quintero gerente de Comercio Internacional entonces esa es una cuestión que nos motivó a seguir con la lucha constante ¿y qué viene ahora? ¿ahora qué viene? como bueno lo que acaba de suceder el sábado no es que hay una libertad plena como se ha pretendido algunos medios de comunicación yo entiendo que por desconocimiento del derecho han hecho una interpretación errónea el hecho de que se haya extinguido la pena se extinguió la condena que le impusieron y también hay una cuestión que debe llamar la atención de las instituciones públicas porque ¿qué se esperaba? ¿por qué estos ciudadanos no estaban en libertad en la calle? ¿por qué no se le había hecho la prueba? ¿por qué no se le había hecho las evaluaciones psicosociales que el tribunal de ejecución le había ordenado el ministerio penitenciario hace dos años y nunca lo había pensado pero tú dices que no están en libertad plena si están en libertad plena están en libertad plena pero ajá pero ahora lo que la lucha el siguiente paso para demostrar definitivamente la total inocencia de estos ciudadanos es intentar un recurso ante la sala constitucional para anular ese juicio en el sentido de que aquí se agotaron los recursos ordinarios que están establecidos en el código orgánico procesal penal como fue la apelación contra la sentencia definitiva que lo condenó el recurso de casación contra la sentencia de de la corte de apelaciones que declaró sin lugar el recurso contra la sentencia de juicio pero ahora que nos quedas que nos queda mira nos queda lo que se llama una revisión constitucional y en estos casos debemos advertir y debemos señalar que la revisión constitucional es una facultad extraordinaria y discrecional que la propia constitución de la república bolivariana venezuela le otorga a la sala constitucional como máxima intérprete de los postulados y principios fundamentales de pasar a revisar aquella sentencia definitivamente firme donde entre otras cosas y aquí quiero hacer hincapié en eso donde se hayan violado hayan violado criterios vinculantes en cuanto al derecho de los justiciables al derecho de las personas sometidas a procesos a obtener una respuesta a su planteamiento en virtud de los ejercicios o recursos que se ejerzan que sucedió todas las instancias la corte de apelaciones la corte de apelaciones de caracas una de las diez una de las diez cortes de apelaciones que conoció el recurso en primera en primer momento así como la sala constitucional obviaron de manera grotesca de obviaron de manera grotesca revisar y dar respuesta a un planteamiento muy concreto que yo hice en ambos recursos pero vamos a referirnos a la sala penal porque es el órgano jerárquico superior de todos los tribunales en Venezuela hubo una denuncia donde yo expresaba que habiendo una una prueba fundamental que era el informe del PCP y de la declaración de Luis Catellano que es el funcionario director de PCP que ahora se llama Dirección de Seguridad Integral que que exoneraba a estos ciudadanos y que el juez que lo sentenció nunca la analizó el juez obvió cualquier análisis por esa sobre esa prueba y eso no fue una cuestión de un olvido ese esa falta de análisis esa es una omisión vamos a decir que hubo una callapa institucional contra ellos exactamente por donde pasaron todos esos recursos de manera nadie nadie le dio respuesta a ese planteamiento de los abogados como que era que había una prueba fundamental que nunca se analizó y que determinaba que estos ciudadanos no eran responsables y por qué se hizo eso por qué se hizo eso eso no fue como se dice en el algo popular eso no fue de gratis o sea nunca quisieron meterse a analizar ese planteamiento concreto y que trae como consecuencia esa esa omisión por parte de la sala de casación penal del tribunal supremo de justicia que allí se vulneró el derecho a la tutela judicial el derecho a la tutela judicial no significa que yo solamente tenga derecho de acceder a los órganos de administración de justicia en este caso a los tribunales sino también el derecho a que tengo a que se me dé respuesta de lo que yo planteo y una respuesta también que sea ajustada a derecho y por qué ellos nunca dieron respuesta por qué no pasaron a analizar ese planteamiento de la falsa de la falta de análisis de ese informe y de la declaración del cartellano porque simplemente era iban a tener que reconocer que estos ciudadanos eran son no son responsables del delito ahora la sala constitucional de conforme al artículo 336 de la constitución nacional y de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia tiene la facultad para anular por vía de revisión allí esa esa sentencia con la denatoria porque allí evidentemente esos son criterios en cuanto a la tutela judicial efectiva que la sala de casación penal a través de numerosas sentencias establecidas que deben respetarse porque son derechos constitucionales son principios constitucionales y esa omisión de la sala de casación penal no da respuesta en cuanto a lo que yo estaba planteando cuando el recurso de casación me vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva bueno gracias doctor Antonio Morina ahora ya terminando Alfredo tú querías decir algo si no voy a responder rapidito disculpen que no nos podamos quedar más tiempo voy a responder a una pregunta que leí por allí por ahí la gente consulta de cómo llegamos tan rápido a cargos de gerencia por ahí voy a responder Arjenis entró en PS en 2008 hizo todo su desarrollo de carrera en la gerencia que mencioné al momento que ella asume la gerencia le correspondía asumir sale jubilado el gerente anterior ella ya había sido analista luego viene un puesto que se llama programador luego viene el puesto de líder que era el que ella tiene en ese momento y luego el de gerente en mi caso yo entré en 2012 y entré como analista analista de todos los hidrocarburos que me daba mi gerencia luego pasé a programador llegué a líder al momento de llegar a líder hubo un cambio en PDS en 2018 y el nuevo vicepresidente que llega la primera orden que le da a mi gerente es que dejáramos ir un buque sin pagar eso fue monta en ese vicepresidente y a los dos días lo llama por teléfono a mi gerente y le da esa orden ¿Quién era ese vicepresidente? Ese vicepresidente llegó en 2018 llegó con la gestión de Quevedo bueno esta persona llama a mi jefe y le dice que tiene que dejar ir un buque que no ha pagado mi gerente le dice que no puede esa llamada fue en la noche al siguiente día de la mañana Vladimir a ese señor al que era mi jefe lo sacó de ese a patadas de allí tuvimos que meternos a los trabajadores y hubo una trifulca allí incluso después que lo votan se generó entre los que éramos sus trabajadores una discusión si renunciábamos todos pero entonces aquí viene algo en lo que caímos también los trabajadores petroleros en la manipulación cuando nosotros estamos discutiendo si renunciamos todos en solidaridad con este gerente terminan otros que quizás sienten más temor diciendo no pero es que si renuncian los van a meter presos ustedes mejor quédense y así tratan ustedes de luchar contra esta gente que está llegando nueva y tomamos la decisión de quedarnos está llegando una gente que es abismal con el trato al trabajador bueno vamos a quedarnos y hacer frente a esto era líder y me tocó pasar como estaban votando este gerente a gerente encargado así llegué a ese puesto de gerente también me preguntaban que cómo llegué a gerente teniendo zarcillos y piercing a las 7 y 59 antes de entrar a la oficina yo me quitaba esto y me lo ponía al salir o sea no el ser gerente de una petrolera no puede no puede hacer dejar un lado que haga teatro que practique escalada que haga música que me monten zancos y animen una fiesta o que mi sobrina me disfrace de payaso o de arlequino o de lo que sea creo que que tú eres más poeta que gerente seguir condenando sabes que eso lo decían que no parece gerente o sea Arjenis y yo llegábamos en bicicleta a la industria mientras estos jefes nuestros llegaban en forrunner de 90 mil dólares ahora si el pueblo venezolano se acostumbra que un gerente sea el que maneje esas camionetas y una bicicleta entonces como pueblo vamos a seguir en este vacío en el que estamos creo que que no podemos condenarnos por la forma de vestir y por las actividades que cada uno haga creo que incluso deberíamos ser y en las instituciones públicas todos todos los trabajadores de instituciones públicas deberíamos ser un poquito más humanos bueno te agradezco mucho Alfredo gracias por acompañarnos nos hemos pasado el tiempo que tú mismo nos pediste que respetáramos pero bueno queda mucha participación de la audiencia te agradezco muchísimo además tu tu valentía pues al decir todo lo que has dicho y bueno como yo digo al final la verdad se defiende sola termina apareciendo súper agradecidos y bueno creo que que hay que seguir bastante firmes hay un montón de trabajadores que quedan detenidos allí siendo inocentes no solo de PDVSA sino de muchas instituciones y que que no es fácil estar en una cárcel y no es fácil para una familia tener un detenido preso supuestamente por corrupción que lo acusan o por terrorismo y no tienen ni siquiera pasaje para visitar y una preguntita adicional que ha pasado con mucha gente que no creyó en ti después de todo lo que han visto mira hubo cuando hubo mucha gente que no creyó en nosotros y nosotros la invitamos a que nos visitara en nuestra casa en esto la cuevita le decimos a Arjeni y yo por cariño la invitamos a que conversaran con nosotros y le conversábamos muy abiertamente conversaciones hasta de 6 horas todo ese esquema dentro del PDVSA ojalá ya tengamos tiempo más a futuro de explicarlo más a detalle a pesar de que ya el Estado lo está explicando y cuando hace dos semanas estalló este problema fue automático como se comunicaban con nosotros nos decían todo lo que nos dijiste y no te creían o una hora mira está haciendo lo que nos dijiste que denunciaste o sea como tú dices la verdad tiene que salir en algún momento y el pueblo venezolano creo que tiene que ser protagonista en ello si Maduro te ofrece un alto cargo lo aceptaría y yo le agregaría si te llamas al presidente a conversar para que le eches todo el cuento irías la primera si aceptarían un cargo y segundo cualquier figura dentro del Estado que quiera conversar con nosotros y cualquier aporte que pudiéramos hacer en beneficio del país lo vamos a hacer aceptar un cargo dentro del gobierno eso no lo creo que ni siquiera debería pasarles por la mente porque como me siento yo en una mesa a discutir una estrategia para salvar a Venezuela cuando al lado tengo al jefe de un cuerpo de seguridad que es torturador y de este lado tengo una figura pública que llega con tres guardaespaldas con cuatro camionetas y que sabemos que está robando yo no me puedo sentar a defender a mi país al lado de quienes la están destruyendo la única forma que nosotros podamos trabajar por un país es que todos los que estén involucrados sean personas honestas y tengan claro cuál es el trabajo que hay que hacer por este pueblo bueno gracias por acompañarnos a Alfredo Chirino gracias al doctor Antonio Molina el gato y a ustedes queridos amigos bueno saquen sus propias conclusiones seguiremos conversando con estos muchachos y bueno próximamente esperemos tenerlos en otro de nuestros espacios así que bueno gracias por acompañarnos será entonces hasta esta tarde cuando nos escuchemos en Unión Radio de 5 a 7 de la noche entre tarde y noche hasta la próxima este programa es una presentación de mi cochinito favorito cómaselo asado o cómaselo frito de trajes lo aiza elegancia y distinción y siempre a la moda de motro tu auto tu familia de top fix cars mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo de binario internacional asesoría en comunicaciones y redes sociales de Big Cerdy el cochinito del sabor ya ustedes saben cuando vayan a solicitar en el mercado productos embutidos jamones pregunten por Big Cerdy el del cochinito el cochinito del sabor la programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017 productos como antibióticos antilicóticos antihipertensivos antialérgicos toma nota Blue Medical la cajita azul que cuida de ti de óptica Verlut para que veas tú tú y tú idesportsvenezuela.com los nuestros primeros los nuestros primeros los primeros los primeros